Vamos a supor que el que estudiamos, Magdish Abdo, si empezó a santificar a su escravo, Rab tenía falado y a Tzale Herut, y tenía una opinión que discutía, que no salió libre. Vamos a supor que eso es una discusión de Tanaim. La siguiente barrita. A Magdish Abdo el Moalim Bo, quien santifica a su escravo, alguien que aproveita de él, no hace una prohibición de Meirá. Si no tiene Meirá, aparentemente, porque no es Hegdesh. El Moalim Bo, quien santifica a su escravo, después va a explicar por qué no han falado el propio escravo. El Moalim Bo, quien santifica a su escravo, que no tiene Meirá. Aparentemente discuten si el escravo recibe el Kedushá. Para, a primera opinión, el Moalim Bo, porque no tienen Kedushá. Que dice, él dijo que el escravo sea Hegdesh. Y si no tienen Kedushá, que dice que nos interpretamos que lo que dijo Hegdesh significa Am Kadosh, que Am Kadosh está. En otras palabras, él está libertando. Está hablando que ese esclavo, ahora, pase a ser un Yehudí completo, que es un pueblo Kedush. Por eso, no tienen Kedushá, porque se quedan libres. Entonces, en la cama, es como la opinión del Raúl. Y ahora, el Moalim Bo, porque interpretamos Kedushá mismo. El escravo de Kedush, está cierto que no existe Kedushá en el cuerpo propio, Mas, que dusat de a mim, no es Kedushá de a gu. Kedush le machel le llamaba, ten Kedushá, Taki o hegdesh venda el ii, y se sea rescatada esa Kedushá. Responde, Betis verá, el dos chico falalizo. Hay, Moalim Bo, vemo a limbo. Hay, Kedush beno Kedush mi bere. porque discuten si teme ira o no origen de eso es si tiene que usar o no tiene que usar porque existen cosas que tengo usar y no teme ira tiene otras reglas entonces debería para lo principal que para tarakama no hay cada dos porque fico libre y para el bar y cada dos entonces más que aquí no discuten los asuntos de magdish abdos y atzal ejerud y la de culia al macadosh podemos decir que los dos sustentan no como rabo lo y atzal ejerud magdish abdo e egdes le damab en un kedusha damim ten kedusha o esclavo para ser vendido entonces porque discute si teme ira dejaba que me falle de mozaba que me carcae dami mozaba que me traté de dame tanakama que dice el moa limbo porque dice un esclavo es considerado como un campo y el mailaba carcaot se aprende de un vaso jet jet meter una vez de la sala así como truma esta luz maila existe en talus en objetos móveis y no en tierra una terra de edes que no aproveita no tienen que usar entonces también quien aproveita de un esclavo de edes no tenéis un de mail a mismo que tengan que usar no teme ira y mismo que él y el móvil va a tener un esclavo de carcaor como esclavo y la segunda opinión rasvakh diz moalim becero porque sustenta un esclavo en metal tel si en metal tel existe y su de mail a y ají a de me falle becerol y flegu begufo entonces en lugar de discutir sobre el cabelo porque no falo que el propio escravo teme ira ya que el sustenta e ver como metal telín entonces no precisa ser o cabelo quien aproveita de un esclavo existe mail a para rasvakh la pregunta el adecu de alma adame carca de dame entonces explicamos la solución es diferente no es mejor que están ahí todo el mundo dice que tienen que duchar y todo el mundo dice que los esclavos tendrían de campo entonces si el campo no ten me ira no ten discusión que en campo no ten me ira dejar de searro a omeligas es que me falle mozaba que casos dame mozaba la que casos dame discuten cuando escravo ten cabelo cumplido que ya llegó a la hora de cortar ya que llegó a la hora de cortar tenemos una regla con la medicos que casos dame para gustan ahí todo que ya está pronto para ser cortado consideramos que ya está cortado entonces el escravo es carca más o cabelo que ya está cumplido es como cortado entonces hay metal tel por eso se aproveita de cabelo teme ira mismo que no cortó ainda esa es opinión de las vargas ahora entendemos porque falo mozaba limbo a filo besear porque a filo que a omeligas la que casos de pato el y no está cortado cabelo y se considera como carta le maja netana es que a netana es ahora que dice falamos que discuten en cola omeligas que casos o no vamos porque la misma discusión que encontramos es masaje de chavuot de ternán revimeir dice que hay cosas que son como tierra que no hay tierra mismo y no hay gente no concorda esa misna está hablando de moda y la persona que tiene una divina y confesa parcialmente la Torah obliga a jurar para el resto Ese juramento es para la Torah modem mixat mas tambien existe la regla que tiene que ser metal telín sobre carcahote no tiene chevua de modem mixat como dice la misna chevua de modem mixat por ejemplo si alguien fala vos se me debe deis campos y el confesa no sos cinco campos y me debe mixat mas no ten que jurar porque se trata de campos en dinero si pidió me debe sem y reclama y responde no sos 50 debo el paga 50 y jurar para los otros 50 esa regla de modem mixat estamos en la metet estamos en la metet no me dio de amor dale que tal entonces como es la discusión del binmeir en que asunto discuten que parecido a carca es el que van y de fanim te unot masat y leja roben reclama de shimon y lo entregue para vos se des viniedos llenos de uvas vea la omer ena de la jamesh otro responde shimon vos se me dio esos cinco cinco viniedos y vos te devolver cinco y soy modem mixat mas se trata sobre árboles que están ligados a la terra es como mehubar o no es como mehubar entonces cual es la discusión Rebimeir mehayeb que mehayeb Rebimeir obliga a jurar pero los otros cinco que le están negando por modem mixat juramento pelatora en la jamesh y los otros cinco que le están negando no es como mehubar y los otros cinco que le han quedado esos viniedos ya que están ligados a la terra he considerado como terra y en terra no tengo modem mixat por eso paga cinco y no sura vea mehayeb se va a harina annavima omdori batzera y que venayu derbimeir y sabre que vosotros Damián, pero más sabré, la que vosotros Damián, explicaron cuál es la discusión, eso se trata cuando las uvas están prontas, llegó la época de la coleta, y si vosotros dejala, él la puede estragar, ten que colirlas ahora, mas no colió ainda, ahí fue el que le reclamó, vos me debéis, yo te falo cinco, revimeis sustenta que betzurot, ya que omelibzor betzirá el hato de colieta de uva, así como le quita en trigo, betzirá en uvas, cada fruta tiene un verbo diferente, lo mismo hato de colir, entonces esas uvas que ya están prontas para ser colidas, es como si ya colió, si colió, esta luz, no es mejor, no es tierra, es como objetos móviles, es certeza que existe, lo debe mixar, y de que llorá pelatorá, y la barandís, de facto, él no cortó esas uvas, por eso él está negando árboles que son considerados tierra, en tierra no ten lloramiento pelatorá, entonces, ahora voltamos y compara a quemará, anetanae, que anetanae, es la misma discusión que encontramos los escravos que ten cabelo cumplido, y llegó el momento de cortar su cabelo, para una opinión vamos a hablar, que como si fuera, que está cortado, responde a quemará, afilo tema revimeir, podemos decir, que como cortado, en cabelo nomás, que como cortado, cabelo es carca, que dices, falamos que escravo tendín de carca, y si un escravo tiene que duchar, no teme ir a no escravo, entonces también no cabelo, no teme ir a, mismo cabelo cumplido, y por qué diferente que uva, se le dice, ya está pronto para ser cortada la uva, eso es metal telín, acá lo que ama revimeir a dabe anabim, de cama, de caimar, mijas, que hinche, so en uvas, dice revimeir, que consideramos que ya cortó las uvas cuando están prontas, porque, no solo que ya están prontas, si él y deja más va a estragar, la uva llega un momento que no puede dejar en árboles, donde como tartel y riuta, está pronta y no puede continuar en árboles, ahora, el cabelo, mismo comprido, todo bien, ya llegó el momento de cortar, pero no estraga, pero lo contrario, dice, un escravo, fica más bonito con cabelo cumplido, depende de la moda eso, te empezó a que gustan de cabelo cumplido, dice, cama de cae, cuanto más fica, fica mejor ese escravo con su cabelo, entonces no vamos para que como si él y ya cortó, por eso que no teme ir a y salir vigía varios, estamos no punto, pero muda un poco de asunto, también un asunto que fue citado antes, que salir vigía varios, el carro vigía varios se fue para babel, de babel para israel, subió, y aquí se refiere a la segunda laja de rab, a mafkir abdo y a tzalejelut, alguien que abrimado de su escravo o esclavo ficou libre y tenía falado rab, mas precisa que chichrur, precisa libertad, precisa un documento ainda, para él y poder casar con bat Israel es necesario documento, entonces le falo eso en la frente de Rebio Hanan, que era, o rabino, en él es Israel, a mar, Rebio Hanan cuando escutó eso, falo, amar rabají, rab falo así, parece que ficou surpreso, parece que no concorda, pregunta que mara, vejú lo amar ají, y el propio Rebio Hanan no sustenta eso también, vea marul amar Rebio Hanan, mafkir abdo y a tzalejelut, y a tzalejelut, y a tzalejelut, el propio Rebio Hanan, antes citamos, que fala, quien abrimado de su escravo, ya está libre, y precisa de documento para él y casar, mas está libre, como antes explicamos, todo escravo, ten duas partes, aparte, da mao de obra de él y, o servicio de él y, ya he permitido con EFKER, el abrimado no a más de él y, su servicio es propio del escravo, mas ainda ten un insur, a persona física, así como ten persona física, persona jurídica, nazarajot, existe, diferentes estatus de personas, ten escravo, que no puede casar con un ser libre, así como ten, cohen, levi, israel, ten mudanza de la persona, persona, existe, ger, meshurrar, mamzer, cada uno es diferente, como está escrito, nazarajohasim, alulemabel, en pere 4 de Kiddushin, por eso un escravo, cuando él es esclavo, no puede casar con Batisrael, solo puede casar con una escrava, cuando hay libertad, no puede casar con Batisrael, mas precisa de documento para eso, no es suficiente EFKER. Entonces, si Ribioharán también fue como Rab, que está preguntando, como sorpreso Ribioharán, amar a Baji, así fue, Rab, vos también fue eso, responde a Gemara, ajica a Amarle, amar a Rab que Batis, pero al contrario, él no está sorpreso, porque no concorda, gostó, que encontró una opinión como él, con alegría, le falou, amar a Baji, no me diga, Rab, falou así, Baruch Hashem, yo, zahitin lekaben, como se dice, yo, acerté en alajah, sin saber que esa opinión de Rab, y también hablaba así, que a Mavkir, Abdo, ya salajerub, y salajerub, y salajerub, una segunda explicación de esa pregunta de Ribioharán, veica de hambre, lo siyemu a Camé, tienen que decir que cuando habló Ribiah, barios jefe, salajá, de Rab, en la frente de Ribioharán, sólo habló a primera parte, a Mavkir, Abdo, y salajerub, y lo siyemu, la son de terminar, no terminaron la frase, que salajerub, entonces parece que, él escutó, que Rab dice, ya salajerub, alguien que abrió un mago de esclavo, ya está libre, y no precisa de documento, ya puede casar con Batisrael, sin documento de libertación, y entonces, amarlo, preguntó Ribioharán, velo amar Rab, sarig el chichrur, ¿cómo es así? ¿cómo que Rab dice, eso, ya salajerub? ¿no falará que precisa de documento? Ribioharán le trame, ahora entendemos las preguntas de Ribioharán, conforme a su idea, de Amarul, Amar, Ribioharán, Mavkir, Abdo, y salajerub, y salajerub. Estudiamos atrás, que ya ten, Ribioharán le traje, y ha falado, que Mavkir, Abdo, y salajerub, y para él, parece que no precisa de documento, entonces, eso es lo que entendió, para el segundo lación, lo que el señor, Ribioharán, de opinión de Rab, y él viene a discutir, que sí precisa de documento, Gufa, ahora, voltamos, analizar el Salajah, Amarul, Amar, Ribiohanán, a Mavkir, Abdo, y salajerub, 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 ahora Ribioharán le traje una pregunta, contra Ribioharán, y le pregunta para Ribiohanán, porque Ribiohan, habló eso en nombre del viohanán sobre mafkir abdo o se dice que tiene abre maudo de escravo precisa documento está escrito en la barra y está un caso nuevo gerd shemet un gerd que murió y bisbe su israel nejasab cuando un gerd morre si no tienen parientes normalmente un gerd que o toda la familia son goyim cuando él y morre a heranza de quienes y ainda no te ve filhos después de la conversión fica todo el gerd a la jae os ven de seguir con la codenzo que tiene se anticipa y pega en el y eso que aconteció cuando murió ese gerd varias personas israel pegaron bens de él que le dejó de ayuda en abadim entre los bens de ese gerd tenía escravos eran escravos hay vecinos que pertencían a ese gerd vengedolim y vengedolim no importa la edad de esos esclavos si sean adultos o pequeños o menores de bar misma elis fican libres que es decir eso es israel que pega toman pose dos bens serve para campos o para objetos para dinero etcétera y no para los esclavos los esclavos ficaron libres porque paramos más tirado y hasta de gerd una hora de la muerte de la guerra es que hablamos que todos los besos en hacer entonces hablamos con la codenzo que el primero que el propio escravo él y encontrar un momento que no tengo no la hora de la muerte de la guerra antes que ven a utilizar a tomar pose de ese escravo ya fico libre entonces no puede no adianta pegar pose cierto entonces está escrito aquí que le significa libre más más completamente libre sin necesidad de documento aquí no ten quien escriba un documento morio donde aunque yo ver a base a un hombre a base a un concorda parcialmente vengedolim cano asma ver mejor en esos esclavos son adultos elis un adulto tenía ten capacidades de adquirir son ahora que morio patrón gerd o escravo fico libre él y se adquiere a sí mismo que también con la máxima en zahaba en más esclavos menores él y no ten poder de adquisición cuando morio ficaron es que el mano tan libres nos da juas man él y no saben se adquirir por eso no hay nada son esclavos y alguien y será el que va a pegar pose de ese esclavo catán zaja el dueño lo esclavo y él continúa siendo esclavo ahora me pregunta hasta aquí a barretta tenemos pregunta tanto de tanakamá como de abashaúl abashaúl en guedolim y canakamá en todos los casos de jimí mi kata geshichrúl alu como está diciendo que precisa que chichrúl aquí tenemos un enfqueer quien esclavo que chichrúl estamos está diciendo canu azmán benehorim tanto tanakamá como abashaúl en guedolim y están libres sin documento amar responde hola dame hay midra banal que lo gamre inshe chamata ese alumno parece que no sabe estudiar que es una pregunta boba no no hay pregunta así está falando hola para reviviraba que fue esa pregunta de tal mamá y ahora que malas todo en cual es la respuesta pero dice que no hay pregunta y cual es la respuesta obvia que les falla amar a nehmán casa barulá abdo aquí cobreche abadab yo mismo otro bolsín abdo mixtelea mas no precisa no muda mucho abdo de guerr que isto o escravo de un guerr de lo mismo din que a esposa de un guerr o guerr caso certo combate israel o con guioret que acontece cuando morio guerr a esposa fica viúva certo precisa de que precisa documento no precisa como de esa primera misa inquietos y maisha con la eta suma beget ube mitataban en dos maneras de amor y eficaz libre o con divorcio que no se ama se equitin o con la muerte de un marido que fica viúva aquí morió guerr entonces compara escravo con guerr así como la esposa de un guerr cuando morio marido a esposa fico libre ya esta viúva puede casar con otro afavada amistad lejen pero que son tambien los esclavos de un guerr la parte monetaria ya esta permitida como falamos amados de obra delifico de que normalmente precisa de guerrero está acerto como favor deja eso cuando el dueño está vivo si tengo no fue el dueño mas aquí que el dueño era guerr y morio no te entiende que chico y no es necesario así como a mujer no precisa del documento y aquí a filo israel name entonces porque precisa para eso en guerr un israel que tenga un escravo vamos a la mes modín cuando israel more a esposa fico viúva y permitida sin documento de guet con coloniza de morite un escravo vamos a hablar yo escravo fico libre sin necesidad de documento y no es así el escravo herda o filio porque voce no compara con isha a marquerá vendejalté motal me dejé machar en el jeho juzá israel tiene un pazú que el escravo pasa de la heranza para su filio y ají a mafkir abdo un mename entonces todo bien cuando es propiedad de él y que no hay es como cualquier otro ven que pasa de granza por un filio mas un esclavo de un israel que escribe abdo primero él y abrió mal y después morió adonio antes de morir falamos que precisa del documento ahora que morió ahí debería ser como un guerrero que hace la muerte o que provoca la muerte de un guerrero que es que él ya fue ese guerrero o israel fue ese guerrero de su escravo y después morió es como un guerrero que muere en el que muere voce que faló que el escravo ya está libre sin documento y puede casar como es de israel entonces también cuando mafkir abdo un mes esa pregunta y ají en mafkir abdo un mename que también que se haya permitido casar con batizares sin necesidad de documento y quien fala que no es así al ama amar amemar a mafkir abdo un mename que también que se haya permitido casar con batizares sin necesidad de documento que quedan doy de odonio morió no ten solución ese escravo ya que en ahora dos que precisaban de documento de shikrur y después morió algo no ten quien da documento quien va a dar documento que van para los filios los filios no eran porque ya era es que entonces no tienen solución ese esclavo en relación al casamento no va a poder casar ni con batizares ni con shikha entonces pregunta contra ula ula respondió que un girl que more es como esposa que fica libre tú aquí también debería ficar libre responde de amemar casia imagíname voce me pregunta de amemar no concordo con amemar ahora discute no es mamás casia quiere decir que no ten en un conflicto esas dos opiniones son contradictorias segundo que fala ula que un girl que more esclavo ficou libre sin documento son también mafkir abdo un israel que abrió mal de su esclavo y morió odonio no precisa más de documento y si 30 cana y no como faro amemar amar beacob haredi amar beushab el levi aleja que abba shaul entonces ahora esas dos opiniones posee como abba shaul en relación al escravo doger cuando creer cuando creer que esos adultos fican libres los menores con la codem zoche amar beacob haredi beferu shami aleja o me creerá la shami aleja eso que voce fala que aleja como abba shaul voce fala en nombre del beushab el levi voce escutó explícitamente el beushab el levi que falou aleja como abba shaul voce deduzió de algún otro aleja de algún otro acontecimento maiklala todavía más pregunta y cual sería el lugar donde da para deduzir del beushab el levi que sustenta aleja como abba shaul sin que falar explícitamente de amar beushab el levi entonces tal vez voce aprendió la siguiente aleja del beushab el levi amru lifre ribi falaron hachamim en la frente del beushab el levi amar a niti ashniproni abdi mahu preguntaron para el beushab el levi si un dono de un escravo abrió mahu y dijo yo desistí de mi escravo eso es un lenguaje de efquer está abriendo mahu de su escravo mahu la pregunta cual es como es el din de ese escravo no precisa de documento él está libre y precisa de documento o ya está libre y no precisa de documento puede casar al combate israel amal aem omer ani el lo takana el abestar falog la ribi el sustento no ten solución son con documento aquí no es como takana de amemak el lo takana no ten solución porque el dono no está vivo él y si sepqer esto es como fue el beushab el beushab el ya está libre y precisa de documento y el abismo 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 que necesita de documento y el abismo 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 cosas mal de obra y también y sur aparte la persona que era era casada y con documento de get ya muda de estatus para soltera divorciada ya puede casar con otro hombre tensó esa parte de y sur la prohibición de casamento no existe una pose ella no es escrava está cierto que la trabaja el marido esos son taca no deja jamín más allá de a tajan de zonot recibe sustento de marido la mujer o que trabaja y para marido mano es una pose de marido entonces así como murió estamos tratando que sostiene sur afuera mesura de lo mamá también cuando aprendimos escravo que precisa el documento que tipo de escravo estamos hablando ahora que dice como a bashaul esclavo adulto y no creancias porque si es un esclavo adulto ahora que hoguer murió ya no te más mamón cierto no te más pose sobre él y eliecker sólo precisamos documento para permitir a parte de hoy sur para que ese esclavo posa casa combatirá el exactamente igual que una mujer precisa de que para casa con otro hombre mas si es catán un esclavo catán que no es que no ficou libre ainda no va a servir un documento porque el documento permite a parte de hoy sur y no a parte de mamón ya que está comparando con ella eso es lo que voce fala que el bioshua venibí fala la jacoma va a shaul porque ya que compara con muller eso es lo que india va a shaul que falo son de esclavos adultos está quemará la pregunta todo ven de aquí voce quiere deducir veí mi clara más porque voce me pregunta si yo escuté mejora de viso a la vista como shaul o deducir de ese caso aquí y si deducir cuál es el problema cuál es la pregunta que no estaba a esa deducción amalo agraba si voce deduce de aquí no hay prueba si escutó mejora estudo ven falo a la jacoma va a shaul mas deducir de aquí que la jacoma shaul no ten porque podemos hablar al contrario dominar y dar guisa da para comparar para otro lado voce quiere aprender eves de isha y fala así ma isha venga de la ben ketana afu vena ben negado de katan cuando falo revio han aro motivo que así como murier con documento también es cabo con documento en murier existe get tanto adulta como ketana también recibe get hoy la opaide la recebe o get para ella es divorciada con get existe get en que tan a entonces también escravo está falando documento de libertación también para un catán que dice que aparte de mamón ya fue embora una hora de muerte doble tono ten proba que como mejor tal vez amaleve feliz en mi ali y en agenda mentón la verdad yo escuté me fuera a ser vio yo a ver levi que falo a la jacoma va a shaul entonces no precisamos deducir de do get a mulier ahora tengo una versión que es como única de hambre la misma lógica más comienza inverso ver vio hanam baraba amar vio hanan en a la ja que a ba shaul está diciendo no hay a la ja como ba shaul en toda la ja como tan a cama que falo tanto esclavos pequeños como adultos una hora que hoguer dono more los esclavos fican libres amaleve visual vigilia baraba va a ser que para que no hay a la ja como show befecho a mí alexa que tomé foras de leo mitra la somina ha o sea de los de agón a la hamá y que la ley en depósito de amar vio sobre levi ambró de fin de vi ni diás y por mi abdí maú amar a él o mara ni eh el atacan a la vista de amar vio hanamá y tamad de big amalala me chamáis a visar a la februna me vista becadical miné y agora ve ya que aprendemos escravo de murier que isha maisha venga de la así como esclavos pequeños esclavos pequeños también fiquen libres y si él decidió cuál es el problema entonces respondió todo bien entonces respondió todo bien ahora estamos analizando las palabras de Rebí Rebí dijo alguien que desistió de su esclavo dice Rebí precisa de documento pregunta que Mara ha tenido una contradicción de Rebí vea Tania Rebí Omer Omer Aní en la misma lengua que dijo Rebí antes se trata de Amagdish Nehazab alguien que certificó todos sus bienes para Egdesh y tenía escravos no tienen cómo escribir documento de libertación porque ellos adquieren aparte de mao de obra no Oysur y después Rebí dijo una solución comprar él dice compra a sí mismo uno ten de meas mueve yo te si alguien da dinero como presente a ese escravo él le paga su resgate y un escravo fica libre con dinero cuando paga su resgate así dijo Rebí entonces ¿cuál es la pregunta? vos se falou Rebí él lo atacará el abistar la única solución es el documento ahora la está escrito también un caso como EFKER porque eso falta aparte de Oysur y vos se dice que puede resgatar con dinero pero entonces estos documentos tienen solución con dinero también ají que amar o bequeser o abistar vea y paca le caspe está cierto ten dos maneras de ficar libre para casar con Matisrael o pagando un resgate y ya no precisa de documento o con documento mas no caso que falou en lo atacará el abistar porque se trata que él ya desistió ni te ashti él entonces ya no hay más dono no existe resgate a quien va a pagar resgate solo falta aparte de Oysur y la única solución entonces es creer un documento ahora dice que amará o que falamos o bequeser o abistar le apuque me haitana discorda de otro opinión que no ten duas alternativas detáñ arrebi shimon omeyem shuribi akiba yajol yekese gomerva que de shesheta gomerva será que un escravo puede ficar libre con dinero con resgate así como un documento deja el libre tamo lomar behovde lo nifdata hura con la perasha kula le lo chupasha o pasuque está falando de shifjah harufa en jerefel leish primero comenzó con dos alternativas behovde lo nifdata está diciendo que no fue resgatado con dinero o chufsha lo nitanla chufsha e un documento de libertación y después termina y después termina lo yu metu kilohu pasa si alguien faizzenut con esa shifjah que vamos después a explicar citata hazi shifjah sivethorin que ella es casada que ella es casada con un neve de ibrí no es considerada eshetish no es como una mujer casada y no tiene pena de muerte y dice porque kilohu pasa porque no fue ella ha dado un documento de libertación si fuese si tenía un documento de libertación ya es como va y existe eshetish sería una mujer casada mas una shifjah no tendrían de mujer casada de eshetish para tener pena de muerte de aquí deduce ya que terminó pasó kilohu pasa no faló kilohu da parece que el principal es documento eso que aprende el bishimón lo maneja y talgo comer va su documento acaba comer que decir acaba toda la libertación de escravo y no dinero dinero comerse o dinero el comprar su amado de obra mas precisa un documento para permitir casamiento con bachistrac esa opinión del bishimón que discorda con revi revi fala o documento o dinero y ahora vamos a ver como quien alajá entre revi y revi shimón amar a rabbi barchama amar a nechman halacha que revi shimón que eso documento y ahora vamos a ver amar a rabbi yohanan en halacha que revi shimón no hay como revi shimón hay como revi tenemos dos de morayín contra dos que no hay que no hay que no hay como revi shimón y revi revi a rabbi han era de Sura, entonces quería saber de dónde deducieron que las Nisman falo a la haka moribishimán, por eso pregunto hambre le falé para él y para vigiar para abin y mali y si me falo querido gufa de uvda es ya va como fue el caso con la Nisman que usted deduce que dice a la haka moribishimán amale de una historia que aconteció de ahí amata de abba amara shakim era tiene una escrava que odoño estaba agonizando a tia bahia came a escrava que la shif hake naanit vio chorar para su patrón que está agonizando amara le falo a la escrava adema tishtavid me tiszele ahi te ta hasta cuándo va a ficar escrava que dice él está pidiendo una libertación porque en la hora de la muerte va a pasar para los filhos ella quiere ahora aproveitar la situación para salir con un get chichrur que chichrur vamos a ver de que manera liberta shakal kumte o shakim era odoño pegó su chapeu shah daba entregó para ella su chapeu amarla falo para ella zil kane ha ve kane nafshah adquiere ese chapeu y voce fika libre adquiere ese chapeu y voce fika libre adquiere ese chapeu y voce fika libre ya vamos a ver ah tu le cameras mal preguntaba a los reman como fika esa escrava valió adiantó o no está libre supo que va a pegar un chapeu cuando vendemos jamés va para el rabino vito como entrega pega un lenzo y levanta eso es un qiñan halipim qiñan sudar que tu va a tener porque un compromiso se adquiere a través de un objeto entonces también ella quiso hacer un qiñan sudar y voce fika se levanta y fika libre porque el halipim es como kesef si serve un objeto como libertación con dinero puede servir un objeto y eso que preguntaba para el hermano fika libre o no amaleulo asabelo clu no adiantó nada ella va a ficar escrava ahora porque no adiantó va a dejar de asabar mishundajak ribishimón quien vio esa historia y se psa de la runa man pensó porque no adiantó porque el qiñan halipim que fez es como dinero y el haja como el shibón que una escrava se fika libre con documento y no con dinero y no con dinero la persona que está adquiriendo quien adquiere voce vende el james voce vende para el rabino o para el goy el rabino mensajero del goy cierto entonces de quien debe ser el lenzo del rabino y voce levanta voce adquiere el lenzo del rabino y el rabino adquiere tu hamet así todo halipim funciona es como una troca en lugar de pagar dinero pagó con un objeto con un lenzo entonces aquí el chapeu era de él debería ser de él y él no adquirió para él pega presente y después hace qiñan por eso que no valió mas si fuese un qiñan cierto valería quiere decir que existe libertad a una escrava también con dinero o con halipín entonces no es halakha como rabi shimon es como rabi que tiene dos maneras de ser de ser de ser libre amar a shmuel barajitay amar habamnuna sabah amar habarashian amar habuna amar habamnuna algunos apagan la palabra amnuna amar hab halakha que rabi shimon de nuevo dice halakha como rabi shimon que son documento dice agemara biloy y no es así es no halakha que rabi shimon esa última frase se llama stama de gemara agemara abestam sin nombre de una mora que fala está diciendo está afirmando a gemara que no es halakha como rabi shimon entonces como es halakha como rabi que un escravo puede ficar libre o con dinero que se resgata o con documento que se resgató la la